Bueno y aquí estoy con Fanny, buenas tardes Fanny. Hola Maure, ¿cómo estás? Muy bien y contenta, porque vean qué bonito y ojalá me puedan seguir con el trabajo que se va a hacer hoy. Es un trabajo como siempre, con materiales muy económicos, ahí ven ustedes el resultado, ya lo que vamos a terminar con lo que van a ver ustedes ahorita en pantalla. Vean este botellón, este otro pedazo de plástico, con este otro material que es papel maché, hecho con papel periódico, cartón de huevo y un poco de este, ¿cómo es que se llama esto? Blanco España, que se consiga en ferreterías. Muy cómodo también el precio. Entonces, manitas a la obra y hacer cosas bonitas. Gracias. Como dijo Maure, bueno, vamos a trabajar esta lechera, ustedes vieron en pantalla, muy sencilla para darle este acabado con estos materiales de desecho. Entonces, lo que necesitamos es tener un recipiente plástico, ¿verdad?, desechable, puede ser de los de mayonesa, salsa de tomate, inclusive, bueno, esto me lo regalo una luna, son de los gimnasios. Este es un poquito más grande, hay de varios tamaños. Lo que a mí me interesa es la forma que tiene, tiene que ser de rosca, para darle la forma de la lechera. Yo corté de un envase desechable una parte para ponerlo acá arriba, para hacer lo que es el alto de la, aquí está, el alto de la lechera. Ok, entonces, muy sencillo, yo tomo un poquito de papel maché, primero goma suficiente, ¿verdad?, pegamos por acá, y pongo un poquito de papel maché aquí en la base. Entonces, ¿para qué?, para empotrar esto, ¿verdad?, y ¿qué voy a hacer yo? Ahorita, lo centramos bien, vamos a comenzar a rellenar con papel maché estos orificios, porque como yo tengo que, se puede decir, empastar lo que es con blanco, españa y goma, entonces, yo necesito que quede lógicamente plano para que no se me vea ahí un hueco o algo, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, con el mismo papel maché yo voy a ir a rellenar y con un poquito de goma vamos a emparejar. ¿Ven? Aquí un poquito para acá, tienen que tener cuidado a la hora de centrarlo, ¿verdad?, que quede bien centradito. Pues, para que no le quede eso como tirado de lado, ¿verdad? ¿Cómo le doy esa apariencia de cobre o esa textura? Bueno, hay un polvito que venden en la ferretería, se llama Blanco España. Eso lo venden por kilo, es muy cómodo, rinde demasiado y es excelente para dar texturas. Entonces, ahora, vamos a hacer una mezcla, aproximadamente son, puede ser, depende del tamaño, 10 cucharadas, por ejemplo, de Blanco España y 8 de goma. Para que, eh, dale la textura que quiero darle. Bueno, aquí, obviamente yo emparejo. ¿Qué voy a hacer? Vean qué fácil. Esta es una textura, ¿la ven? Tiene que quedar, eh, ni muy líquida, ni muy sólida. Entonces, no tienen que echarle agua, con goma ustedes lo van a, a, a esparcir. Entonces, esto lo van a ir untando. Yo necesito que quede gruesito, ¿ven? Y lo van a ir extendiendo. Es sumamente fácil, es como una masilla, inclusive. Si no tuvieran masilla, ustedes vienen y texturizan con Blanco España goma y con alguna, con alguna, eh, no sé, con bozorola de café, con acerín. O sea, es muy funcional. Entonces, aquí vamos a ir extendiendo. ¿Lo ven? Qué sencillo. Lógicamente, esto yo lo voy a subir hasta arriba. O sea, tengo que dejarlo secar, lógicamente, para que el Blanco España me pegue bien sobre el papel maché seco, ¿verdad? Pero aquí yo les voy a traer la idea para que ustedes sepan cómo hacerlo. Este folleto ya está a la venta en la sede. Pueden llegar y adquirirlo de mujeres del 2000. O bien, pueden llamarme. Esta semana tenemos clases en San Ramón. Para que puedan llamar en Heredia. Y vamos para Parrita. Para que puedan llamarnos al 8321-2915. Ok, vean aquí. Lo vamos extendiendo. Si ustedes quisieran afinarlo un poquito más, cojan, eh, toman agüita y lo van afinando. Van mojando la espátula y lo van afinando. ¿Ven? ¿Ven? Sumamente sencillo. No es nada del otro mundo. Mi Facebook, Fanny Monge Gutiérrez. Clases en la sede de los martes. Y este sábado que viene, pueden llamarme 8321-2915. Ok, yo ya traigo uno adelantado. Para que ustedes vean. Muy sencillo. O sea, ustedes pueden hacer aquí cualquier formato. O sea, flores, paisajes, una lapa, una negra. O sea, la idea yo se la traigo a usted. Simple y sencillamente, usted cambia el diseño. Entonces, vamos a poner esto por acá. Y voy a tomar esta que ya está avanzada. ¿Lo ven? Esto queda totalmente duro. Entonces, aquí ya está formado. Esta era la parte que yo le puse de plástico. Lo pueden ver. Aquí está. Entonces, ya texturizado queda con esta apariencia. Yo aquí hice un... Pueden verlo acá. Ahí está la casita. Este es el techo. Vamos a darle vuelta y por acá está el módulo. Voy a explicar algo. Lógicamente, si yo hice la casa acá atrás. Ya ustedes saben que es con masillas, serrín goma. Que es, por ejemplo, el das por encima. Esta que está en primer plano. O sea, que va atrás. Y la montaña va en menos relieve. Entonces, tienen que tener mucho cuidado por la perspectiva. Esta es menos volumen. Y acá voy a dar vuelta. Esta pared que ven acá es mucho más volumen. Entonces, en eso tienen que tener cuidado. Porque yo quiero que esa se vea más afuera y más adentro el resto. ¿Cómo voy a hacer yo aquí? Bueno, muy sencillo. Trabajo como siempre se ha trabajado. Vamos a poner en masa moldeable aquí arriba el boquete. Y vamos a hacer con masa moldeable las orejitas para que ustedes vean cómo se hacen las orejitas. Después se pegan. Ustedes vienen. Cogen un poquitito de masa moldeable. Si quisieran pueden ponerle alambrito. Entonces, vienen. Y miden bien acá. Bien bonito. ¿Ok? Hacen dos. Yo hice estas orejitas. Le puse un alambrito por dentro. Y lo dejé secar. ¿Para qué? Para después venir y pegarlo con un poquito de gas o ya bien con un poquito de silicón caliente. Pero hasta el final. Hasta el final. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer de diferentes formas. Y el folleto ya está a la venta. Esa es una idea que traemos para ustedes. La próxima semana vamos a concluir con lo que es pintura. Para que sepan cómo darles el acabado tipo cobre a la lechera. Fanny Monge Gutiérrez en Facebook 8321-1915. Muchas gracias y continúen con más. Buenas tardes.